Medallista de Juegos Centroamericanos, Panamericanos, en Mundiales y de Juegos Olímpicos, así se presenta Fernando Platas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014. Aunque ya no como atleta, el histórico clavadista se encuentra en Veracruz como jefe de la delegación en Jalapa, pero todavía la gente lo recuerda con gran cariño y admiración por la enorme trayectoria que lo acompaña. Entre autógrafos y fotos del recuerdo, Platas está muy satisfecho con lo hecho por la organización en Veracruz 2014. La verdad es que ha sido muy importante todo lo que es alrededor de la organización, los voluntarios, ha sido el corazón de estos Juegos, el poderlos atender y viviendo con su misma delegación, creo que va a ser muy importante y el buen ánimo se ve en los atletas, creo que es el mejor termómetro para saber qué es lo que sucede. Creo que ha sido muy grato lo que hemos visto, obviamente de los quienes han obtenido los oros, es importante, pero también de muchas de las actuaciones de nuestros atletas estamos muy contentos y ellos satisfechos de lo que se está haciendo. El medallista de plata en Sidney 2000 se ha sorprendido con la gente jalapeña, que es muy entregada y apoya a todos sus deportistas. La gente se va a ir involucrando más, ayer veíamos en el pentatlón, fue un ambiente padrísimo, en el tenis de mesa, oye la entrada en el velódromo, que son eliminatorias y algunos de los árbitros que son internacionales decían, bueno, ni en copas del mundo es entrada cuando son eliminatorias. Creo que es muy importante, porque al final es como se vive, pues lo vive la ciudad, lo viven los atletas y es lo que te quedas en el recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!